Y cinco metros ciegos solo para poder verte Tener la forma activa de este camino Y que suerte la mía Ese hombre a mi lado vaya a ser la tía Y ese año es complicado Yo tengo un rato dándole y no puchanlo a los gatos Le pide por ver nada el mejor error humano Y yo aquí sigo maturando lentamente vivo Estoy dudando de la vida y todos sus amigos Estoy besándole a tu foto para salir de vivo Régatele a mi otro beso si me ves por ahí dormido Estoy venido con la turma y su destaca Estirando mi turno, fumando en mi montaja Yo me prefiere el baño está tirado en una maca Oye, me voy a explicando, su labio está casaca Pues te gusta el hip hop, te gusta el hip hop Te gusta el hip hop, me gusta el hip hop Te gusta el hip hop, me gusta el hip hop Te gusta el hip hop, me gusta el hip hop y ay estoy de nuevo con cero estrenos